Sin lugar a dudas, contento de que pertenecer otra vez a Cienciano. Hace 20 años, cuando empezaba a jugar, he hecho toda una carrera universitaria y no tenía muchas chances para jugar en mi equipo, así que decidí ir a Cienciano, que fue el club que fue de las puertas y empecé una carrera como jugador. Hoy, 20 años después, es una historia parecida. Cienciano es que a nivel profesional me abren las puertas para empezar también una carrera, así que estoy contento. Ahora, el momento no es el mejor. ¿Qué crees que hay que cambiar para que el objetivo se cumpla, que seguramente es salvar la categoría? Sí, en estos momentos es básicamente eso. Decir lo contrario, es una mentira. La preocupación primordial ahorita es esa. No sé si hay que cambiar mucho. Lamentablemente, por cosas que no vale la pena mencionar, se han perdido el punto, que los muchachos que hoy están enganaban en cancha. En realidad es esa, hay que afrontarla. No es fácil, pero bueno, creo yo que a través de Sergio, un grupo de personas se ha juntado a asumir este reto. Han creído conveniente que yo sea parte de ellos, así que estoy contento también de asumir ese reto. ¿Con quién llegas a este fútbol? Bueno, me hace desde que vengo, hace unos años que, si bien es cierto, bueno, vos has sido lo más sonado, pero antes de vos ya he venido dirigiendo menores, obviamente he podido ser asistente también en la U. ya vi un grupo de gente que me viene acompañando, gente joven, gente a la cual yo confío y que ha estado en otros momentos conmigo, así que, básicamente va a ser la misma gente, que son gente, reitero, joven, no muy conocida de repente en el medio, pero en las cuales yo les tengo pena confianza y son gente de mi equipo.